Buenas tardes, buenos días, Fall of London, Raymond Rose, ¿cómo estáis gente? Muchísimas gracias por ver esto. Estamos regrabando la partida, la partida en la introducción porque no la hemos grabado bien, no la he grabado bien la primera vez y vamos a proceder a introducir al elenco que va a jugar esta partida de Fall of London. A mi izquierda está Lady Catherine Montague de Clan Ventrue, llevada a la no vida por Lisa de Carpe Dice. Hola, soy yo, probablemente me conoceréis de otros juegos de rol, soy Lisa, directora de contenido de Carpe Dice y si conocéis Carpe Dice probablemente me conoceréis de alguna partida porque juego y dirijo allí bastante, pero diría que sobre todo lo que más se ha movido ha sido Hanafuda Thunder, que es de lo último que hemos hecho, que es una partida sobre anime, básicamente, es tu típica partida, tu típico anime, pero convertido en partida de rol. Y bueno, hago más cosas, traduzco y esas cosas, pero... Pero cosas, ¿no? Hay gente que dice que soy maja, no sé. A quién le importa cómo pagamos el alquiler, ¿no? Exacto. Si necesitáis que traduzca cosas, pues podéis hablar. Es decir, no, no voy a hacer de esto mi cuña publicitaria. No importa tampoco. Debajo de Lady Catherine, abajo, a la izquierda, está Tommy Smith, del clan Nosferatu, llevado a la vida por Jolín, también de Carpe Dice. Hola, soy Jolín. Es la segunda vez que estoy haciendo esta introducción. Podéis seguirme en arroba Jolincart en twitter.com, en Instagram y en otras redes sociales, pues os apañáis. Y todo el mundo sabe usar Google, a estas alturas. ¿Quién no sabe usar Google? Los vampiros vuestros. Bueno, supongo que padres, abuelos, gente que le ha dado pereza comprensiblemente. Bueno, ¿por dónde iba? He masterado con anterioridad cosas relacionadas con vampiros existen en Carpe Dice, en Pactos de Sangre, si lo queréis ver. Tenemos 20 episodios de de aquella serie antes de los End Times, está por ahí. Y juego en otras cosas de Carpe Dice, en Velas Rojas, etcétera, etcétera, por si queréis ir a chequear otras series. Pero mayormente me dedico a hacer la dibujación, los dibujos en Twitter. Y si queréis ver algo de mi trabajo, pues soy libre de ir allí y ver qué hago con mi vida mientras intento planear el downfall de Elisa entre las sombras. Y como también he dicho en la primera introducción que no se ha grabado bien, tirarle dinero a Jolín, que hace muy buenos dibujos. Y necesita alguien que financie mi downfall. Exacto, hay que financiar el golpe de estado de Carpe Dice. Los dibujos son una excusa. Los golpes de estado hay que hacerlos. Blanqueo del terrorismo de Carpe Dice. Hay que hacerlo de alguna manera. ¿Nosotras? No. ¿Cómo? No. ¿Cómo han ido a algo así? Ta-ta. O sea, tienes. Justo debajo mía está Toni Castelli, del Clan Brugia, llevado por Olivia Wistad. Olivia. Sí. Pues nada, yo pertenezco al Santuario de Selene. O sea, que segunda vez que lo digo, nos encargamos de los protocolos. Bueno, aparte también, o sea, soy máster, ¿vale? Soy máster itinerante, ¿para qué vamos a entender? Sí, rol itinerante porque estoy en 80.000 partidas, no me da la vida y estoy jugando con todo el mundo. Así que ahora mismo, esa es mi vida. O sea, mi vida es rol másteo. Y cosas. Y al lado de Toni está el Dr. Henry Banerjee, traído por Queen of Wolves. ¿Queen? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosalía y, bueno, si no me conocéis, pues podéis ver alguna partida mía en el canal de YouTube de Shadowlands, la editorial. O también podéis meteros en el canal de YouTube de Sinergia de Rol. Y si no, pues bueno, también juego los miércoles y los domingos en Twitch en el canal de Fridiki Betusto, ¿vale? Y bueno, para los que no me conozcáis, vais a flipar porque yo me meto mucho en el personaje. Hasta casi hacer morir el odor a una pobre víctima en la primera sesión. Todo bien. Ya lo veréis. Spoilers. Y a mi derecha, Alice Mockingdale del Clan Tremere, llevada a la vida por Tami. Tami. Buenas, otra vez. Yo soy presidenta, creadora y máster principal de Armaharol, un grupo dedicado al rol en vivo, casi exclusivamente, y al soft combat, aunque nos centramos más en la vida. Hacemos una partida anual. Hacemos una partida anual, más o menos, algún año se han dado que hacemos dos. Y tenemos pensados grandes proyectos de más de 60 jugadores en diferentes puntos de España. y ya está. Y ya está, nada más. No juego, porque como siempre estoy másterando, no juego. Y hace la vida que... Creo que esta es la primera partida que juego realmente en más de cuatro años. Porque no me da la vida para maestrar, Juan. I feel you. I feel you so much. Y bueno, si estáis viendo esto, ya vais a conocerme. Soy Raymond. Hago esto de Vampire of Thomas haciendo ahora. También hago Cyberpunk. Y cuando me aburro, tengo un ratito, hago Pathfinder. Y hago muchas más cosas, pero no las subo a YouTube, porque no... No me da... No me da... No tengo tanto Premier. No me da para tanto. Pues nada, disfrutad de la partida y nos vemos en la próxima. La partida empieza despertándoos, atadas a unas camillas. Quien se despierte primero, podrá ver como un hombre de... No podéis distinguirle claramente, porque aún estáis con las primeras legañas de haber dormido 70 años, que son importantes. ¿Vale? Os está alimentando, os está dando sangre desde un cáliz. ¿Vale? ¿Quién es la primera en despertarse? ¿Quién quiere ser la primera en despertarse? Yo. ¿Vale? Henry, vas a ver el cáliz. ¿Vale? El cáliz está recubierto con un montón de símbolos de brujería. ¿Vale? Y la sangre que te están dando, claramente es sangre de vampiro. Es vitae, directa y pura. ¿Vale? Poco a poco sientes como la sangre te va recomponiendo, después de 70 años de hambre y vas volviendo a tus sentidos. Cuando termina de darte un traguito ligero del cáliz, ves que pasa a la siguiente persona que está al lado. Y así, hasta que va a ir haciendo. Voy a ir uno por uno, una por una, por si queréis hacer algo mientras os despiertan. ¿Vale? He empezado por Henry, voy con Tony. Tony Castelli, ves que te están dando de beber desde el cáliz. ¿Vale? Y también puedes ver lo mismo, que hay un montón de símbolos grabados en el cáliz. Eso sí, no distingues nada especial en ellos, en tu caso. ¿Algo quieres hacer? No, doy el trago y me quedo un poco desorientado. De nuevo, sientes sangre de vampiro lo que estás bebiendo y no hay ninguna duda. Tomi, Tomás, perdón, Tomás. Tomás. No, me gusta Tomás. Para decirle, para diferenciar entre Tony y Tommy, porque si no voy a pagar un tiro. Pues nada, he takes a Cipri. No sé, no se queja. Supongo que sentirá el rebustillo extraño al ser sangre de vampiro y no ser sangre de las cosas que suele consumir. Pero es como, ya de normal, es como su skin care no es muy bueno. Su rutina no está siempre en point, pero se sienta como más seco de lo normal y está un poco extrañado. Es como, no nos tenían que despertar así, pero bueno. Vale, va a pasar a Alice. Vale, en tu caso, Alice, el cáliz del que estás tomando, tú sí que puedes ver que tiene muchos símbolos. Los símbolos son de brujería claramente e incluso corresponden a los símbolos del culto de Mithras. El toro peleando contra el sol, el sol invictus. Hay un montón de símbolos relacionados con el culto de Mithras. Tienes claro que es del culto de Mithras. O sea, esto lo recuerda. No sabes por qué, pero lo sabes. Vale, pero no sé por qué. Y Lady Catherine, la última. Y ahora ya estáis todas despiertas. Y esta persona, ya podéis ver, ¿vale? Que es un hombre de piel oscura que está sentado, se ha sentado en una sillita y os está mirando con cara de, a ver si la he liado mucho o no, despertando a esta gente. Está como esperando que hagáis algo. No se está moviendo. Está mirando a ver si se han despertado. El cuarto como de distinto es a cuando nos fuimos a dormir. Mucho, muchísimo. No tenéis gran memoria de lo que pasó al iros a dormir, pero sí que recordáis una sala ritual con sarcófagos y demás. Esta vez parece un almacén, simplemente. Es una nave industrial. Muy grande. Sí que es verdad que la sala en la que estáis es pequeña, pero el techo llega hasta arriba. Parece que es una nave que la han dividido con pladur o con alguna cosa de estas. ¿Podría intentar soltarme? ¿El qué, perdón? ¿Podría intentar soltarme? Sí. Si estás atada, cuando ves que él ve que te intenta soltar, hace como... ¡Uy! Y empieza a soltar a todas. ¿Alguien hace algo mientras te sueltan? Yo cuando me sueltan, muevo la mano y me quedo mirando como... O sea, extrañado, porque hace 70 años que no me muevo y noto los músculos agarrotados. Mucho. Suelta poco a poco y... ¿Mis señores? ¿Pero qué clase de modales son estos? ¿Por qué estoy atado como un animal? Era por su seguridad. Era por su seguridad. No queríamos que hubiera ningún accidente mientras les despertábamos. Por lo menos podríamos llevarnos una disculpa, ¿no? Por supuesto. Lamento mucho la situación. Era todo por seguridad. Lo siento muchísimo. Soy Adelino, de los Bruja. ¿Y qué clase de accidente podría haber habido? Llevan ustedes durmiendo 70 años. Claro. Después de ese tiempo, pues no estábamos seguros de si iban a atacar a lo primero que vieran por delante. O sea, no es seguridad por nosotros, sino por ti. Sí. 70 años. ¿La guerra duró 70 años? No, no, no. La guerra terminó hace ya. ¿Entonces? Estamos en el año 2012. ¿Qué? Sí, se sumaron. Perdón. Les hemos despertado bajo la orden del padre Thomas, que necesita algo de los heraldos del sol. Otro Tomás, ¿no es? Otro Tomás. Me cago. ¿Quién ha escrito esto? Tenía sus preferencias, claramente. Le gustaba mucho el libro. Podéis llamarme Smith. Supongo. Es el líder actual del culto. ¿Habes dicho que era tu nombre? Adelino. Adelino. Adelino, me siento muy ofendido. Así que exijo que te des una bofetada, por favor. Creo que será mejor si pasamos a la siguiente sala donde les espera alimento. A su gusto. Vale. Por favor, si quieren seguirme. Vamos allá, ¿dónde es? Veis que va hacia la pared, abre una puertecita que estaba bastante bien camuflada, ¿vale? Y os dirige hacia otra sala, ¿vale? Que esta es un poco más grande y tiene seis jaulas, donde hay seis respectivos humanos. Esperando vuestro amor, vamos a decirlo así. Unos más que otros. En concreto, tenemos dos hombres que parecen vagabundos por todos los aspectos. Tenemos dos mujeres jóvenes, ¿vale? Vestidas de business, que están amordazadas y atadas. Y otros dos hombres, más bien trabajadores con los monos de trabajo típicos. Adelino abre las jaulas, despierta a los que estaban inconscientes, los vagabundos, que también están amordazados y atados todos, y los pone de rodillas delante vuestro, así en línea. Y se aparta, pero se aparta mucho. Como diciendo, yo no estoy disponible, yo no soy bufet. Vale. Pero Adelino es un humano, ¿no? No, no, Adelino ya ha dicho que es un brujá. Ah, vale, es verdad. Es un vampiro. No hay duda al respecto. Se aparta como, bueno, yo no quiero pillar que me pillen en medio. Hay para todas. Incluso para Lady Catherine, la aventuró, una de las chicas, ¿vale? Rubia, puedes sentir que es lo que a ti te gusta. Puedes sentir que es lo que necesitas. Se aparta y, bueno, ustedes mismos, señores. Nos acordamos como muy poco, ¿no? De que se supone que estábamos haciendo, durmiendo. O sea, sabemos que llevamos mucho tiempo, pero... Sí, os acordáis de entrar en un sarcófago y lo siguiente que sabéis es que estáis aquí. Realmente. Sabéis vuestros nombres y sabéis más o menos cómo sois de personalidad, pero vuestros recuerdos de mortales y de vuestra vida como vástagos no están. Tenéis imágenes muy confusas de caras que no conocéis. Y no podéis exactamente saber qué es lo que estáis viendo en vuestros recuerdos. Smith va a ir caminando de una manera muy antinatural. De muy antinatural hasta uno de de las personas sin techo y les va a mirar fijamente, se va a quedar pensando un momento y cuál es la respuesta que tienen. Están todos, puedes ver a todos los humanos que si no se han defecado encima de miedo están muy cercanos. O sea, todos tienen la cara de que les va a dar un infarto por miedo ayer. Os están mirando muy fijamente todos. No les podéis ver la boca porque están todos amordazados, por supuesto. No te preocupes. Hayan... No te preocupes. Todo acabará pronto y se va a levantar. ¿Hay alguna que lleve alguna joya colgante? Sí. Hay una chica rubia que es una de las que está vestida de business pero sí que lleva lleva un relojito bueno que se le ve que es bueno. No estáis muy al tanto de lo que es bueno y lo que es no hoy en día pero el oro es oro. Oro es oro everywhere. Y la otra chica que hay bastante normal. Va vestida normal. Vamos a pelear a muerte con cuchillos por la misma porque si tenemos que empezar empezamos pronto, ¿eh? Yo me voy a esperar a que los demás decidan. Yo me voy a acercar a la chica morena. Vale. Justamente con esa sientes una especie es una conexión sobrenatural. Es algo que te atrae a esa persona en concreto. Sí que lo hay. Lo voy a acercar a ella y lo voy a acariciar el pelo mientras llora y le voy a decir que no llore. Todo estará bien. ¿Llevamos algo encima? ¿Hay alguna cosa aquí que corte? No. Realmente vuestras vestimentas son un saco de arpillera. Realmente. O sea, con lo que os enterraron que es nada. Vale. Pues la voy a acariciar el pelo y la voy a tratar de calmar. Va a seguir llorando desconsoladamente. No saben lo que está pasando pero desde luego seis atados y amordazados delante de seis vosotras cinco y Tommy que Tomás o Smith justamente no ofrece la más tranquilizadora de las visiones al tener un lado del cuerpo totalmente quemado. O sea, va a seguir llorando. Están todos llorando desconsolados y desconsolados. Creo que después de eso tendremos que describir visualmente de los personajes. Sí, si queréis iros mirando para los lados y vamos a describirnos visualmente. Tenéis vuestras descripciones en las fichas en un rinconcito de abajo. Yo no. No, no tienes nada. Oh, bueno, sí, vale. Sí, hay dos líneas. Vale, ok, ok, I can work with that. o sea. Es que en apariencia no lo pone, lo pone en historia y ha sido un momento de... Todo viene en historia por algún motivo. Porque es todo lo que sabéis de vosotros mismos. ¿Qué aspecto tenéis, básicamente? Vale, así que mirándonos uno para el lado del otro. Empezamos por Lady Cat. ¿Veis a una mujer que básicamente podríais describir como guapa? Si tuvierais ese tipo de persona a la que mirarías dos veces por la calle, casi seguro. Sobre todo para los estándares ingleses y más de los estándares ingleses antiguos de lo que era una persona guapa. La piel muy pálida, las mejillas sonrojadas, los ojos claros, el pelo rubio que cae en... Probablemente originalmente eso estuvo peinado, ahora ya no. Así que simplemente caerá suelto bastante largo sobre su espalda. Probablemente al levantarse se ha preocupado en intentar arreglarlo un poco. Parece que es algo que le preocupa. Y se mueve con una gracilidad y unos movimientos que dan a entender que probablemente se ha codeado con una clase alta y que le han enseñado modales, va muy, muy recta, camina con mucho cuidado intentando no hacer ruido. Tiene todo ese aspecto de... No es una cualquiera. De que no es una cualquiera, sí, de que el dinero ha estado ahí. ¿Vale? ¿Tommy? Sorry, ¿Smith? Smith es un... parece... está un poco hecho pasa, pero parece relativamente joven y es un... es un chaval de piel oscura que tiene eso, gran parte del rostro y a lo mejor si podéis ver un poco del cuello o una mano tiene quemaduras en plan en la piel y parece que ha quedado gran parte desfigurada de... sobre todo cuando más se tira hacia ese lado y supongo que no tiene pelo pero no dice nada la ficha si se lo quieres poner se lo pones pero en el lado derecho me da a mí que no le va a crecer mucho pelo no, eso no le pasa no, diría que a lo mejor tiene el pelo muy corto en las partes que no están quemadas de hecho a lo mejor un poco de 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 una como unas patillas que crecen hasta aquí y y ya está y a lo mejor medio bigote excelente ¿Tony? pues en el caso de Tony lo que podéis ver es a una persona de con el pelo negro lo tendrá bastante largo porque lleva mucho tiempo se habrá estado creciéndole seguramente tiene claramente ascendencia mediterránea y una sonrisa encantadora o sea se nota que es una persona que se ha movido por el ambiente de negocios y seguramente para sus compañeros sea bastante confuso porque Tony se dirige a sí mismo como un hombre pero el cuerpo que todo el mundo que le asigna a la sociedad es femenino ¿Doctor? El doctor es un hombre de altura normal piel bronceada los rasgos son rasgos indios pero a pesar de ello tiene unos buenos modales y se mueve con bastante rectitud y rectitud y habla bastante bien tranquilamente ya le hemos visto como le pedía al pobre Adelino que se diera un pelón modales clásicos sin duda Alice cuando veis a Alice podéis ver a una chica muy jovencita de unos 20 el pelo oscuro rizado con la piel también oscurecida con con rasgos con rasgos tirando afroamericanos pero no tan marcados como si en una herencia en la plana geológica hubiera habido esos rasgos pero no son visibles la piel es oscura y sí que es cierto que no tienen las manos gastadas tienen de haber trabajado de no de ser alguien de que ha trabajado de que que no no se lo han dado todo he hecho sino más que habrán tenido que ir burrando por supuesto pues nos hemos visto presentado y ahora hay que comer quien va a ser la primera en tomar un bocadito voy a comenzar por morderle el brazo a esta chica lentamente y conforme sus ojos su pupila empieza a dilatarse y empieza a sentir como se acelera el corazón aún no quiero beber no quiero morder quiero sentir ese terror quiero sentir como se acelera el corazón y quiero notar ese miedo puedo casi olerlo y voy a morderla cada vez más fuerte no es algo sexual eso es lo que me gusta y más tú como Ekata sexual no es para nada me gusta mucho voy a seguir mordilléndola hasta que ella no pueda más y entonces creo que le voy a morder del brazo voy a dejar salir mis colmillos y voy a beber eso sí llevo un pañuelo es decir yo me limpiaré no soy un animal vale yo veo a Alice mirando en la misma dirección que yo sí por cierto Tony has visto lo de Henry no te ha gustado para nada y Henry márcate una mancha en la humanidad ya para empezar fuertes eso ha sido muy sádico bueno si alguno de los que es un personaje femenino de mis compañeros me mira yo le haré un ademán riguroso muy lady lo diré que educado todo vale Catherine Alice entiendo que es de su agrado Lady Alice o señorita más bien sí pinta de noble no tiene la verdad no por tus estándares nadie lo tiene aquí así que tampoco quiero decir a mi nivel true ven true Alice perdón alguna cámara se ha ido al carajo he sido yo perdón voy otra vez ah claro pero te has cambiado el nombre no 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 lo cambio lo cambio lo vuelvo vuelvo a mi nombre me he olvidado cómo funciona esto ahora soy Henry tú eres el master el master Olivia por favor procede arreglo yo quería jugar vale Alice te han preguntado si esa chica rubia es de tu gusto creo que Alice no nos está oyendo también yo sí que os oigo pero no ha dicho rubia ha dicho que se dirigía a la morena no no Catherine Catherine te ha preguntado a mí sí 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 Alice perdón no voy a quitar esto del vídeo final no pasa nada aún no me he echado el nombre de mi personaje no pensaba que estaba hablando con ella no no me desagrada tampoco veo el hecho de deleitarse tan necesario por supuesto pero siempre hay unas preferencias ¿no? por supuesto pero quizás a mí me interesaría más aparte del alimento por supuesto saber qué hago aquí y no perder el tiempo en ver o expresar mis preferencias en tal caso no le importa para que me adelante adelante y simplemente se va a acercar no hay sadismo aquí no es su espacio preferido no es el contexto en el que le gustaría estar alimentándose pero hay hambre es un poco como comerse una hamburguesa del McDonald's a las 4 de la mañana realmente la quieres no pero hay que comer pero hay que comérsela es el Durum prefiesta bueno hay que hacerlo vale quedan por tomar un bocadito Alice Tony y Tomás Smith no Tomás ya ha comido Tomás ya ha comido tranquilo hay que ha comido a tope pero de hecho lo ha hecho muy mecánicamente o sea se ha movido de manera antinatural pero se ha acercado ha comido y mientras estáis teniendo la conversación de tú primero no tú primero veis como ha dejado caer el cuerpo y se ha retirado un poco hacia atrás mientras seguís con vuestras cosas que rápido pues Tony a mi persona me ha cansado oír gritar todo el tiempo mientras todo todo el lugar sí sí mientras el doctor se alimenta podéis oír los gritos muteados por la mordaza de dolor de su víctima no 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 eso la quito me gusta además qué clase de caballero sería yo si no dejo que la mujer me hable en ese caso oír los gritos de dolor inmenso de su víctima para que no lo sepa los sécatas cuando dan el beso no es placentero es dolor al criterio que el resto de vuestros besos el suyo no vale Tony si quieres bueno yo me muestro un poco reacio por un lado a alimentarme directamente del cuerpo de un humano pero por instinto mis colmillos salen y no puedo evitar hacerlo así que me acerco ni siquiera me fijo exactamente a quien me estoy acercando me acerco a uno con el que creo que puedo tener un vínculo y suavemente suavemente sin hacer demasiado aspavientos ni nada pego un mordisco en el cuello directamente en la yugular para que todo sea lo más rápido posible y cuando creo que me he alimentado lo suficiente sin llegar a matarlo suelto y me limpio la boca con cuidado vale Alice yo me dirijo a uno de los obreros creo que habían dos sin ningún tipo de delicadeza ni aspavientos ni nada me tiro a la yugular me alimento hasta casi no lo mato hasta que estoy saciada y él está vivo me limpio en plan así con el dorso de la manga con el dorso de nada porque no llevo nada vale pero con el dorso y listo muy bien todos tenéis hambre uno vale a no ser que alguien mate a su víctima intencionalmente en cuyo caso hambre cero cuando os habéis terminado de alimentar Adelino se acerca otra vez desde las lejanías vale parece bastante disturbed vale está bastante con vaya movida tenemos aquí metida y bueno se se acerca y dice por aquí por favor y abre otra puerta en la pared vale y os dice ahora les recibirán yo voy a quedarme aquí a limpiar vale si os dirigiría desde la puerta bueno si alguien quiere decir algo más yo quiero exactamente les va a recibir les va a recibir el señor Shirazi en su oficina bien eh que hay alrededor de nuevo es lo mismo es una nave industrial con las paredes segmentadas no parece vale y el el señor que nos guía eh tiene algún adorno que yo reconozca no 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 va vestido de sudadera y pantalón clásico no no se ha molestado es más eh que sobre todo si que os sorprende en la vestimenta de él la sudadera que es algo que no se había inventado en 1940 todavía vale y eso os indica la puerta y justo cuando nos está indicando veis que aparece otra persona esta vez un hombre eh no se puede ser más ruso que este buen señor vale que se introduce como Mijail les dice por aquí por favor yo voy a seguir la primera hay que llevar iniciativa o algo le hago una reverencia a ella para que pase le hago el típico ademán así se lo devuelvo el típico ademán de cabeza de he visto lo que quieres hacer haz tu cosa vale cuando seguís a Mijail vale eh os lleva a una parte de la nave industrial que ahora ya no está segmentada por esas paredes por esas paredes de pladur podéis ver unas escaleras con una oficina en la parte de arriba como si fuera un segundo piso una un cubículo dentro de la nave y veis que está esta es una nave industrial que parece inmensa vale seguramente sea un kilómetro cuadrado de nave es una locura vale donde hay en el fondo bajo unas lámparas de estas de intensidad unas ruinas muy muy antiguas puestas no parece que no parece que sea su lugar original parece que han sido montadas por alguien parece que han sido trasladadas ahí no dan una forma clara vale pero sí que sobre todo Alice puede puede relacionarlas con un antiguo templo romano tienen la pinta esas columnas las piedras blancas que están ennegrecidas ya por el tiempo tienen esa pinta Mijael no presta atención a todo esto y os indica que sigáis hacia adelante hacia arriba yo me acerco a las ruinas ¿puedo? sí y lo que veo es una casa romana un por humo son un montón de piedras y columnas dispuestas en lo que parecería un templo vale pero está claro que no era su como estaban puestas originalmente no era su disposición original vale no no consigues relacionarlas con nada en este momento porque también tienes la mente muy muy clouded estás muy muy neblinada mentalmente pero puedes ver que sí que parece un templo romano por la forma de las columnas y las piedras ¿puedo más o menos ver la época? ¿habrá época? no 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 estás en condiciones mentales todavía para llegar a eso vale vale pues la ruina está a mí y me vuelvo me uno por poco si subís a la oficina vale vais a entrar en esta oficina vale es bastante sencilla hay un escritorio metálico en un lado y en la pared contraria hay una estantería llena de libros hasta arriba toda la pared llena de libros y un hombre sentado en el escritorio os está esperando a ver ¿dónde está este señor? si hay sillones para sentarse me voy a sentar si hay sitio para sentarse desde luego aquí vale es un hombre para escribirlo es un hombre de oriente medio vale vestido en un buen traje vale y con mucha pinta de académico lleva las gafitas el pack completo de académico clásico joderas traje de tweed sí sí veo el chaleco desde aquí el chaleco de arga el chaleco chaleco tweed Robert Langdon total y dice sentados sentados sí sí bienvenidos bienvenidos les voy a dar un momento a los señores y saca un par de bolsas de gimnasio un par de bolsas de tela no sabéis lo que es un gimnasio las deja en el suelo las abre y veis que hay un montón de ropa y dice tómense un momento si lo desean y sale de la oficina las ropas son todas ropas modernas del 2012 y hay de todas las tallas y tamaños por favor decidme que escogéis la moda de 2012 fue dura fue dura fue dura hay incluso algún pantalón sandblancat se va a ver por ahí una camiseta del chelsea pero de 2009 en plan de un equipo de una equipación de fútbol antigua para ese momento no sé dentro de los límites temporales de 2012 hay lo que queráis sin que vuestro personaje tenga ni idea de que es de que es lo correcto de vestir smith está buscando cosas abrigadas sí puedes encontrar parece abrigada una sudadera con burrito con borreguillo por dentro para desgracia de Lady Catherine no hay faldas es eso Lady Catherine empieza a sacar cosas en plan de porque nos han dado una bolsa llena de ropa interior quiero decir pero no hay hay ropa interior pero no ni siquiera algo más básico ahora vengo y va a salir a buscar al tipo que estaba ahí en plan disculpe sí Lady Catherine ¿verdad? así es las bolsas de ropa interior son una broma no ropa interior claro no lamentablemente no tenemos esa es la ropa que se lleva ahora en estos tiempos antes de la calle en ropa interior no no realmente los pantalones son una prenda bastante habitual sin nada encima quiero decir he llevado pantalones antes para montar pero sí 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 sin nada son lamento mucho entiendo que no es la ropa que de su preferencia bueno pues solucionelo no no tengo yo los medios para solucionarlo ahora pero estoy seguro de que podremos apañar algo más tarde un break down está está lo típico de un primer break down victoriano no lo mates no lo mates a él no te mueras tú no pasa estoy segura de que conseguiré algo de decencia sí Londres es una es una ciudad grande y podrá encontrar algo que le guste cuando salgamos de aquí que será pronto se lo prometo va a volver pretende que nos pongamos esto y que salgamos a la calle con esto pero aquí no hay nada que te puedas poner correctamente exacto Toni empieza a sacar cosas de la bolsa y a decir ¿y esto cómo se pone? ¿y esto qué es? o sea ¿esto qué es? eso es el cubro sodera con capucha que no entiende lo que es la capucha ¿esto qué es? ¿cómo se pone esto? las capuchas son algo que ha existido hace muchos años o sea sí es como una camisa capa no entiendo lo que pasa que ten en cuenta que las sudaderas actuales no tienen aberturas al ser totalmente cerradas no saber lo que es claro antes eran más como capas si tenías capucha exacto yo busco un traje de chaqueta oscuro con pantalones oscuros también de traje hay poco no hay nada en plan hay como mucho una camisa blanca plana pero no trajes no se han traído domín no solo se ha puesto la sudadera esa sino que quiero imaginar ya que estamos sacando lo que sea de aquí dentro se ha puesto encima también otra chaqueta con relleno por dentro pero es una chaqueta de estas vaqueras sí, sí, sí sin problema y pantalones de camuflaje probablemente totalmente sin problema los pantalones de camuflaje te traen te traen un vago recuerdo de algo que podrías haber llevado en algún momento es que le resultaban cómodos familiares así que se los ha puesto le indicaste mi parecer perdón di tú di tú no Alice saca un sujetador diciendo que es y busca evidentemente algún tipo de corsé para aguantar el pecho no, no, no no, no no hay corsetería no ¿verdad? sujetadores en los 40 no había no o sea había pero eran más rollo corsé eran más corsé los sujetadores modernos son más bien de los 50 60's si mira las otras chicas como diciendo la ideación ya se ha mostrado terriblemente ofendida y está cogiendo todas las prendas que puede y poniendo una encima de la otra sobre el hombro en plan si no hay nada habrá que hacer todo lo que no haya cogido el resto lo está acumulando para ver si así consigue algo algo yo me pondré lo más oscuro que haya lo que más cubra si hay algo de manga larga de manga larga si hay camisetas de manga larga negras incluso sudaderas negras bueno si coges una sudadera la era del proletariado la sudadera negra que coges en concreto lleva algo en el pecho dibujado que pone el niño no tienes muy claro lo que es pero es 2012 nos han dado ropa de niños qué clase de niños hay en esta época Alice coge un chándal negro de pantalón y una camiseta o sea negra pero con el logo de algo muy chillón en plan aquellas camisetas con las rosas si hay una en concreto hay una de Iron Maiden con un con un pentagrama que esa te gusta esa pues esa 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 me gusta y algo para encima lo primero que pilla una chaqueta tejana chándal y chaqueta tejana 2012 que poco te echo de menos chaqueta tejana es cual yo tengo una pero no se lleva con chándal por favor es un crimen Tony termina cogiendo unos pantalones vaqueros como tres tallas más grandes de la suya porque se plantea que cómo se puede poner la gente algo tan estrecho o sea todo lo que ve dice esto es demasiado pequeño no entra nadie aquí o sea es verdad 2012 el surgimiento de los pitillos es verdad los pantalones eran todos pitillos se foca pitillo y low race sí 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 entonces termina cogiendo algo que le queda grande de cintura y busca un lazo o un cinturón que sí que había en los 40 para ponérselo y apretarlo y una camiseta que ves por ahí de un grupo que no reconoce el nombre mago de Oz no sabe leerlo que parece bastante ancha y luego encuentra lo que parece ser una chaqueta de cuero aunque no sabe exactamente que es una chaqueta de cuero pero le gusta como le queda una chupita buena y al final Lady Catherine ¿con qué se decide? Lady Catherine parece sacada de las peores pesadillas de Elola y en particular de una alfombra roja de los Teen Choice Awards en plan lleva unos pantalones vaqueros que sí que le van ajustados pero encima de ellos ha puesto un pañuelo como en la cintura intentando tapar lleva una camiseta que es especialmente larga pero que a su vez ha intentado ponerse un chaleco encima para intentar como encorsetarla sí encorsetarla y que eso tenga algún tipo de forma se ha puesto un pañuelo al cuello porque probablemente la última vez que llevó al cuello el cuello descubierto era no sé 1700 y ni siquiera había nacido y se ha puesto una gorra pero la lleva puesta como medio de lado en plan intentando que sea un sombrero en plan vale la gorra del Chelsea la de Ada sí y probablemente si ha encontrado algo con lo que como mínimo hacerse un moño simple lo ha hecho también porque no sabe llevar el pelo suelto perfecto en cuanto a calzado bambas hay bambas por lo menos tienen cordones ¿qué quieres que te diga? si encuentran hace velcro se rompe no no voy a poneros el velcro aún nada más despertados desde el 40 porque os da un a pechusque no bambas y tal bueno vestidos vestidas como habéis podido el caballero el señor profesor entra os mira veis como aguanta por un momento una risa una risa soy el el crónico del gran Mithras y de los misterios de Mithras y estoy aquí porque el padre Zomas me indicó que debía entregarles esto tras levantarles de su largo sueño y sin más dilación entrega alza la mano con una carta no sé quién la coge la carta está en un sobre muy antiguo y sellado con cera con un lacre classic reconozco el sello sí es el es el sello del culto de Mithras ahora mismo la palabra Mithras no os dice nada cuando él ha pronunciado pero a todos se han dado un pequeño escalofrío esa palabra abres la carta Tony sí tengo curiosidad principalmente porque no entiendo qué hacemos todos aquí y además este señor nos ha dado una carta que dice que será de otra persona así que sí abro la carta vale la carta dice lo siguiente mis queridos y leales amigos estoy seguro de que tenéis muchas preguntas pero por el momento debo pediros que seáis pacientes las circunstancias que rodean vuestro despertar son claramente inusuales y lamento esto mucho ha cambiado desde el día que fuisteis a dormir lamento informaros que trágicamente nuestro señor y maestro Mithras fue destruido algunos años atrás desagradecidos desagradecidos traidores de dentro del culto lo traicionaron a sus enemigos el culto sin embargo sigue devoto a su memoria y su legado vuestro lugar de descanso fue perdido destruido como resultado del daño causado a Londres por la guerra en la que os fuisteis a dormir yo y otros leales a la causa de Mithras nos hemos retirado a otro lugar lejos de aquí para escapar la furia de los enemigos de estas noches sin embargo una importante tarea queda por hacer y vosotros eran los del sol sois los encargados de llevarla a cabo artefactos del culto siguen en Londres están en manos de aquellos que una vez fueron leales pero ahora se han desviado si fueron si estaban implicados en la conspiración para asesinar a nuestro señor no se conoce pero no deberían ser de confianza un sello usado por nuestro señor para marcar documentos está en posesión de la Lady Anne Bosley un anillo con un rubí en posesión del Tremere es Rizansa una daga egipcia que está en manos del Nosferatu Richard de Ward y un sombrero llevado por nuestro señor en el Mithraeum original está en manos de Quenlian Ferch Arwin como pronuncia ese nombre debe ser divertido nombre galés de Lita os pedimos que recuperéis estos artefactos antes de que una tormenta de dimensiones que no que no podemos imaginar descienda sobre la ciudad podéis tomar con vosotros el cáliz con el que se os levantó una vez completada la tarea llamad a este número hay un número y enviaremos un equipo a sacaros de Londres con toda la fortuna y la bendición de nuestro maestro Tomás padre del sol y guardián del templo Tony cuando ve el número se queda pensando que número más extraño sí es un número muy largo son son diez cifras pero él se queda pensando falta en números y empieza por un los números de los años 40 son distintos a los números del 2012 sí era aquello de Mayfire Mayfire 42 y cosas así sí entonces como esto es un número ¿le has leído en voz alta? sí vale y se habrán divertido mucho con la pronunciación sobre todo con la de William Ferch Arwen que os vais a divertir pronunciándolo yo imaginaos de hecho si me lo escribes a lo mejor te puedo pronunciar perfectamente como se dice es en galés o sea dios mío si no es un idioma sí el que tengo familia galésa o sea lo voy a escribir en tiradas a ver a ver si lo escribo que también te dita para escribirlo esto creo que por lo que has dicho sé más o menos cuáles pero sí vale William Ferch Darwin el señor el señor Darius está al fondo con un semblante muy serio las más las más graves nuevas entonces mis señores necesitan algo ¿qué son esas ruinas? esas ruinas pertenecían al templo original de nuestro señor Mithras fueron desenterradas hace varios años por un grupo de arqueólogos y convenientemente con mis contactos conseguí trasladarlas aquí a un lugar seguro pero no están en su disposición original lamentablemente muchos de los que estamos aquí en estas noches no tuvimos el placer de conocer el Mithraeum así que no estamos muy claros de cómo estaban y de Catherine están mirando alrededor viendo a ver si alguien más pregunta algo porque ya no está entendiendo nada y parece está como buscando que el resto también tengan cara de no estar entendiendo nada y mientras tanto está fingiendo que obviamente sabe perfectamente de qué va esto de hecho Tony tiene cara de no entender una mierda absoluta y se le notan el semblante está con la carta así mirando a alguien o sea al señor y pensando que si lo mata o no ¿puedo tomar el cáliz? sí el cáliz está en la mesa lo y mientras estaba leyendo no estabais atentos pero han entrado por la puerta Adelino y Mijail y están detrás del escritorio también y han dejado el cáliz en la mesa ¿cómo se llama este? con el que estamos hablando ahora Darius Darius Shiraiz ¿sabes ese momento en que yo sudo de la gente que hay alrededor y cojo el cáliz y examino el cáliz? vale Darius ¿todavía estamos en Londres? sí ahora mismo estamos en los nuevos puertos la ciudad ha cambiado mucho desde que mis señores se fueron a dormir ¿y pretendes que nos movamos por Londres después de estar 70 años diciendo que acabas de decir que ha cambiado un montón? yo mismo les guiaré hacia un lugar seguro tú nos vas a guiar pero ya has traído un transporte sí un transporte nos aguarda en la entrada del complejo y señala por la ventana de forma distraída yo me miro por la ventana ¿qué veo? ves varios coches negros en la entrada todoterrenos gente moviéndose y una especie de aparato volando delante de la ventana haciendo un ruido ¿qué cosa es esa? ¿veis? ¿qué es eso de ahí? ¿qué es eso? ¿eso es nuestro transporte? ¿no? Darius se asoma y mira ¿qué? ¿pero? ¿qué? y lo siguiente que oís es una explosión ¡Bam! de que viene desde abajo no Darius se queda con cara de y los otros dos se van corriendo salen corriendo a ver lo que está pasando hombre yo voy a correr pero sin o sea siempre guardando la compostura por supuesto tú te asomas por la puerta a ver lo que está pasando yo me asomo y salgo pero con buen ritmo pero tampoco voy a correr porque eso está feo no se ve bien un señor corriendo por favor ni que puedan pensar que soy un delincuente por favor por supuesto pues yo yo aferro el cari me da me da algo sí me ata algo a lo mejor es que como es la única cosa que entiendo yo lo quiero yo quiero esto sé esto por favor no tomeslo de mí veis que Darius está tan confuso como vosotras está como ¿qué está pasando? y antes de que Henry pueda llegar a salir por la puerta Adelino ha vuelto a entrar dice Antígeno está aquí hemos de salir y y y y y y a Darius se pone cara de mis señores hablaremos hablaremos más tarde para ahora debemos salir de aquí y veis como empieza a coger cosas de la estantería y a meterlas en un maletín le voy a ayudar a guardar cosas ¿alguien más se queda con él? sí yo ¿ve algún libro interesante? no lo está guardando tan deprisa que no me lo puedes ver las portadas ni las nadas no no pero no de lo que está guardando de lo que hayáis puesto ah no no la verdad nada que llame la atención especialmente no nada que te llame a ti la atención especialmente no supongo que el resto tampoco hay algunos libros de historia plan historia de Inglaterra en el siglo XX cosas así pues yo cojo un libro de historia en el siglo XX de Inglaterra para aquí para aquí claro lo cojo digo la educación no va ni a fijarse en el momento en que ha dicho tenemos que salir de aquí ha dicho yo la primera tengo que salir de aquí y el resto si pueden que me sigan y se ha dirigido a la puerta vale cuando sales por la puerta puedes ver en la parte de abajo ha entrado al complejo un grupo de hombres vestidos de negro y armados con lo que parecen ser mosquetes muy pequeños mosquetes pequeños ya existía la Tommy Gun en su momento una especie de subfusiles muy raros tampoco sé cuánta guerra viste tú y cuánto te has mezclado tú con armas en tus tiempos a ver siempre te pueden haber traído una litografía o un dibujo de alguien que estaba en la guerra en plan mira a mi hijo que está en la guerra y tenía un arma claramente van armados y están Adelino y Mijail disparando contra ellos también intentando contenerlos se va a girar va a mirar al resto y va a decir estoy segurísima de que la cultura es muy importante para todos ustedes pero me gustaría llegar al transporte rápido porque esas personas no parecen querer ser mis amigas ni las suyas Darius finalmente acaba de coger todas las cosas y dice vale síganme síganme y sale por la puerta y baja por las escaleritas ya yo le sigo esto no pasaría si usted tuviera siervos por lo menos suboditados o es otra explosión y más gente entra desde la desde la sala trasera ¡alto! ¡alto! se están apuntando no hay ningún trabajador aquí estoy muy emocionado es de noche ¿no? imagino sí, sí claro Tommy se va a ocultar en las sombras si puede no hace falta no hay tirada de poder para eso simplemente adiós ok vais a ver que Tommy ya no está no se va a ir pero quiere mantenerse oculto en el caso de ser necesario tener la sorpresa Darius no para sigue tirando para adelante un inciso ¿en qué año nos vamos a dormir? en el 40 vale pues a mí se me escapa una risita al oír el antigen una risita ya está no tenéis ni idea de lo que es antigen es una palabra nueva sí, pero antigen es un es un villano de unos cómics de 1939 lol desde luego Alice se le escapa la risa se le escapa la risa ya está y sigue a la gente porque ve caos y destrucción pero se le escapa la risa vale Darius no se para y sigue tirando para adelante corriendo ¿lo seguimos? yo le sigo por supuesto la primera de la fila es Lady Catherine imagino por supuesto no es que correr sea lo suyo estos zapatos se mueven raro pero están planos contra el suelo ya no tanto eso porque sí que ha utilizado zapato plano alguna vez pero la suela es muy elástica sí es como porque se mueve no debería moverse tanto es raro 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 como un pato una pato aventura ha tirado a cogerse la falda ha dicho no hay falda está simplemente así de hecho Alice se quita las bambas y corre le molesta es muy incómodo es muy incómodo vale si todos seguimos a Darius pues ya me salto la parte en la que intentáis enfrentaros a la policía porque no lo vais a intentar claramente Darius coge una puerta trasera de la de la de la nave y se dirige a lo que parece unos lavabos y entráis a una sala que está revestida de cerámica son unos lavabos pero no tenéis ni idea porque en 1940 lavabos públicos como que no no se estilaban esto lo conocerán más Blanca Serena y gente chica es como baños con mosaicos y cosas por el estilo pero en vez de mosaicos es cerámica plana blanca mira estamos todos no importa los importantes son ustedes por supuesto ¿por qué? vale vamos a salir de aquí y veis que se dirige a un trozo del suelo y levanta una tapa y dice rápido a las alcantarillas por aquí ¿a las? disculpe las alcantarillas debemos salir de aquí llevar a un túnel hacia el río y desde ahí podemos llegar arriba y el transporte si no se han dado cuenta hay un creo que nos han nos han descubierto disculpe señor Siracua se inventa el nombre porque porque nos ha nos ha despertado después de 70 años nos ha dado unas vestimentas que no tenemos ni idea ni siquiera de cómo se usan y que son de lo más incómodo posible unos zapatos con los que no se puede andar nos ha tenido atados como si fuéramos animales y ahora quiere que bajemos por las alcantarillas ¿usted quiere morir? no y por eso sugiero que bajemos a las alcantarillas esas personas que nos están atacando saben que somos saben quién somos no creo que sepan quién son ustedes pero sí que saben lo que somos y no hacen prisioneros así que sugiero por el bien de todos que hagamos de tripas corazón y bajemos una vez allí iremos a un lugar seguro no se preocupen a Alice le sabe mal por las ruinas pero baja con la copa y descalza hay una galerilla de metal que baja Smith baja sí Smith sin pensárselo Tony a regañadientes baja también aunque sigue pensando que es horrible bajar por las alcantarillas yo voy a ayudar a bajar a la lady te agradece que alguien le ayude porque solo no va a bajar exacto si no la mueven no es algo que vaya a ocurrir por su propia decisión y todo el camino abajo va a estar refunfuñando no me lo puedo creer este sitio sí las alcantarillas no son alcantarillas al caso es más bien uno de estos canales de salida al río de los residuos ¿vale? está seco gracias a Dios está seco ¿vale? pero sigue estando lleno de moho, musgo y demás cositas bonitas que se ven en estos sitios bueno y olfato de vampiro sí, sí y olfato de vampiro por supuesto eso huele a los 3.000 demonios ¿vale? y dirige a a lo que parece un barrizal en la ribera del río lo siento Lady Catherine debes estar muriéndote por dentro se ha remangado los pantalones y se ha quitado los zapatos también por lo menos que tenga algo que ponerse luego Tony está en plan si tuviera estómago vomitaría ¿veis que Darius está al final del túnel como vamos, vamos? espero que esto no sea algún tipo de broma pesada me temo querida que esto es lo que sucede cuando las clases sociales se entremezclan demasiado ya no hay respeto seguimos oyendo los tiros ¿no? de arriba se sigue oyendo desde fondo voy a intentar coger a Darius por banda sí se va mientras algún avanzamos está esperando al final vas a tener que llegar hasta el final con él le voy a preguntar ¿quién ganó? nosotros bueno ustedes yo no estaba aquí nosotros tampoco hemos estado pero ganaron los ingleses no fueron los rusos pero no pasa nada él no lo sabe dile eso Mijail Mijail no está para oír nada ahora mismo me da a mí veamos es verdad entre tiros y una posible salida es que que te despiertan y te digan has ganado la guerra anyways te están persiguiendo vete por estas alcantarillas es como contradictorio ok sure vale al final del túnel le digo hay un barrizal que es la ribera del río directamente vale pero sí que hay a un lado y Siracio os enseña cómo bajar y dónde está hay unas escaleritas de piedra en la ribera que llevan hasta la carretera arriba donde sí que Siraz tiene un coche no esperaba el ataque pero estaba preparado por si había que huir por el lado incorrecto ¿qué tipo de coche es? es un todoterreno grande negro claro es un coche porque habéis visto coches en 1940 habéis visto coches pero no se parece no se parece en nada a lo que recordáis esto es muy grande sí los coches se han mejorado bastante entren abre las puertas pero ¿tiene estabilidad? toda no vamos a caber todos es un siete plazas cabéis ah vale aún así va a ser como no cabemos todos va a ir apretadito va a ir apretadito sí que ves que hay un asiento que está más separado del resto que es el del copiloto sí pero es delante eso es para pobres ¿me va a ayudar alguien a subir o esperáis que sí porque es alto yo estoy intentando averiguar cómo ir a la parte posterior yo me presto a ayudar a subir a las señoritas dejo que me ayude me voy a sentar lo típico que abres la puerta de atrás y cualquier persona con dos dedos de frente se movería hacia el fondo ella se coge se sienta allí estira la mano para cerrar la puerta ¿podéis? por favor claro pero entiendo que los asientos no se mueven en los siete plazas tienes que o sea se baja el respaldo pero no no hay una puerta hay puertas hay puertas en el vale es un chip enorme pensaba que solo había pensaba que solo había la puerta del medio y que se bajaba el respaldo y yo estaba en plan ¿y cómo coño accedo a la parte de atrás? es un chip muy grande vale 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 yo te voy a tener ayudarlas a todas a subir a todas las chicas a todas las señoritas yo rechazo la ayuda porque obviamente Tony no se considera una dama y sencillamente coge y abre una de las puertas traseras y se sienta detrás al último final vale después Alice sí acepta la ayuda y se sienta al lado de la lady con dos dos tres ¿no? 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 Tomía y ve que nadie va adelante o sea que se va a sentar en el copiloto una vez todos en el coche arranca falta doctor yo también me siento detrás vale como está ayudando pues imagino que se habrá montado el último ¿es que ha visto el ordeal de se sube la lady y cierra la puerta y los otros empiezan a dar vueltas por el coche es como voy a subirme aquí el Darius se monta arranca y conduce durante lo que parece en 20 minutos ¿vale? hasta que llega a las puertas de una casita y dice Alice grita por la porque la velocidad sí, sí va pisándole va pisándole fuerte Lirica está como intentando sujetarse a todo en plan vamos a morir nos han despertado para matarnos no pasa nada no grita porque eso no es de señoritas pero cogida al coso este Tony está muy tranquilo pero lo mismo este nirio da igual está como muy tranquilo a pesar de que no debería estarlo pero es como ya después de lo que ha visto después de lo que han tenido que hacer esto es da igual habéis cruzado las alcantarillas después de eso ya no hay nada peor yo ya me cojo de donde pueda y le digo al conductor me desagrada este vehículo que ha escogido para nosotros pero me cojo a un asiento ¿vale? así en plan pues es uno de los mejores la verdad para delante para delante de la casita ahí estaremos seguros ¿cómo es la casita? es una casita de suburbio típica casita de suburbio de dos plantas porchecito bueno está bien ¿vamos a escondernos en la casa de servicio? ahí es la mía técnico ¿tiene alguna idea mejor los señores en la ciudad que no conocen? me aferro a la copa y salgo voy a mirar a Lady y lo voy a decir mejor que las alcantarillas espero que sin duda por lo menos aquí tengamos un ayudante o algo para que nos y más ropa no sé algo mejor que lo que llevamos me desagrada esta ropa me desagrada como huele esta ciudad entiendo pero las circunstancias no son las mejores ahora les pondré al día pero vamos a refugiarnos primero Lady Cazemim va a esperar sentada a que alguien abra la puerta le ayude a bajar y le cierra la puerta obviamente entonces ella se va a quedar como los niños pequeños en el coche en plan Tony abre la puerta y ayuda a bajar a Lady Cazemim porque ella se va a estar un poco harto de que no puede hacer las cosas por sí mismo Smith es como le da un botón baja un poco la ventana le da a otro le cierra la puerta intenta abrir no se abre y se va por la parte del conductor por donde ha abierto el otro salta al otro asiento y sale por el otro lado yo quedaba la puerta mientras como fuck all ok let's go vale no no entiendo para qué tanto cachivacher la casa por dentro es bastante simple pero hay unos sofás y una mesa donde os indica que os sentéis si que os fijáis que las ventanas están tapiadas él se sienta maldito antígeno como nos han encontrado no lo entiendo ahora se le va a escapar una risa es que bueno mis señores es tan gracioso no no creo que sepas por qué te ríes porque no tienes recuerdos claro te provoca la reacción de una risa pero no te acuerdas de por qué no no lo sé me resultará si eso es el nombre recuerda que no tienes recuerdos maravillosa frase que me acabo de recuerdo no tengo recuerdos excelente ejemplo de lo que está pasando en Londres qué vergüenza ven mis señores imagino que tienen muchas preguntas así que por favor adelante estoy aquí a su disposición tendremos preguntas en cuanto nos haya explicado algo de la situación porque ahora mismo ni siquiera podemos preguntarnos qué pasa puesto que la única información que tenemos es que nos ha metido en unas alcantarillas luego en una bestia del demonio que iba a una velocidad remarcable y luego en este sitio intentaba ser amable bien han cambiado mucho las cosas desde que se fue a dormir sus señorías mucho esto lo ha dicho cuando Mithras fue destruido la camarilla tomó tomó la ciudad no tenéis ni idea de qué es la camarilla no tenéis ni idea escúchame no sabemos de qué estás hablando y si lo explicas como si lo explicaras para un niño a lo mejor desde el principio durante los tiempos de nuestro señor nadie osaba disputar su señorío sobre la ciudad y las islas pero cuando fue destruido la actual príncipe Lady Anne invitó a la camarilla a sentarse a sentarse en la ciudad una organización de vampiros europeos y las cosas fueron bien hasta que recientemente estos malditos antígenos se han dado cuenta de que los vástagos existimos y nos están cazando uno por uno en forma de una inquisición de los tiempos antiguos vale pregunta ¿quiénes son antígenos? ¿cómo saben lo que somos? ¿y por qué nos cazan? no sabemos cómo lo saben no tenemos ni idea de cómo lo saben nosotros sabemos que saben mucho más de lo que deberían incluso han llevado a cabo ataques contra otros lugares otras fuerzas de los vástagos alrededor de Europa Milady Alice lamento mucho informarle que la capilla Tremere fue destruida me acuerdo de lo que es la capilla Tremere sí sí eso sí ¿cómo que destruida? antígeno ¿cómo que Milady? antígeno la destruyó hace cuatro años pero era imposible destruir no no lo era parece ser como hicieron un ataque un ataque vía dron ¿vía quién? ¿qué? drones una especie de aviones automáticos sin piloto ¿qué? ¿siste? ¿por qué no tendría un piloto? porque se controlan vía ordenador ¿qué? ¿quién ordena? ¿quién les ordena? ¿dónde ir? ¿veis que pone cara de...? ordenador es solo una palabra más elevada para decir piloto ¿no? ¿no? ¿qué es ordenador? ¿qué es un ordenador? es mental el que ordena es el ordenador y el que ordena es el piloto ¿veis que saca un portátil? lo abre así un libro de plástico para vosotras toca un botón y se enciende una pantalla ¿qué es eso? un ordenador no hay nadie ahí hemos llegado a ver ¿qué magia se sacó? ¿funciona? hemos llegado a ver pantallas eso no es magia pantallas eléctricas en 1940 ¿cuarenta? no no pero en plan los ordenadores empiezan en los setenta no, no, no pero no ordenadores televisores o... hasta los sesenta no en los cuarenta no hay televisores todavía son de los... durante la guerra la segunda guerra mundial fueron poco después los televisores vale, vale los primeros ordenadores sí que se inventan durante la guerra pero no... pero no a uso público no a uso público no, o sea era solo en plan era enigma y ya está era el único ordenador que existía era en plan y proyectores como mucho en plan claro como un proyecto raro pequeño entonces tú bien como mira detrás no, 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 no no, no no busquen no busquen el proyector es electricidad y no soy yo el más indicado para explicarles esto ¿cómo funciona por sí mismo? no está conectado a nada lleva una batería debe ser más ¿qué? no, no es más que... eso es muy, 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 muy interesante pero en cuanto a nosotros nos atañe ¿qué estáis haciendo que habéis hecho para evitar todo esto? ¿qué podemos hacer nosotros? mantener la mascarada tanto como se... aún más de lo que se mantuvo antes y... y tener cuidado no se puede hacer más y si aparece... nos habéis despertado nos habéis despertado para mantener la máscara yo no les he despertado yo solo he cumplido las órdenes del padre Tomás si me estás diciendo conocemos al padre Tomás o sea, por lo menos a mí me suena por no... por nombre... no no, bueno os suena os puede sonar pero no... a ver padre Tomás es un poco como padre José aquí igual conocemos alguno del pasado pero alguna vez hemos hablado de uno además en vuestros tiempos el padre Tomás en coqueto estaba por otro nombre hay uno en cada pueblo pero me refiero en teoría no suena ¿no? no o sea, no ¿sabéis de lo que ha dicho de lo que ha leído Tony en la carta que es el líder del culto local? pero si manteniendo la mascarada han roto la capilla de Diana ¿qué más se puede hacer? y yo tengo una pregunta si tú estás obedeciendo órdenes como te has pasado diciendo en las últimas dos horas ¿por qué no ha venido ese tal padre Tomás a hablar con nosotros directamente? el padre Tomás se ha refugiado en Edimburgo ah, muy bien tal como decía la carta la mayoría de los miembros del culto se han ido de Londres sabiendo lo que está pasando con Antígeno no muchos vástagos quedan en la ciudad o sea nos despiertan ellos se piran y tenemos que arreglar nosotros esta situación eso parece pero realmente no era esa sumisión como era el dos del sol vamos a ver ni siquiera recuerdo quién soy ¿qué me estás diciendo? ni siquiera sé quién diablos somos ninguno ¿cómo pretendes que arreglemos algo? el sueño ha sido demasiado largo para todos nosotros no no solo el sueño según me informó el padre Tomás antes de dormir fueron sometidos a un ritual y sus efectos secundarios puede que sean los que están causando esta falta de memoria tengo entendido que los recuerdos volverán eventualmente no 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 lo recuerdo no tengo constancia de nada ni siquiera recuerdo al padre Tomás yo recuerdo haberme ido a dormir y que me despierten como a un perro sí eso no ha estado muy bien ha estado muy desacertado lamentamos lamentamos las circunstancias pero sabiendo que tratábamos con entes tan poderosos como ustedes digamos tomar todas las precauciones para que ellos menores no fuéramos dañados está claro dónde caen las prioridades de este grupo ahora entonces si he leído bien la carta ¿tienen una lista de artefactos que recuperar? sí pero yo tengo una duda la capilla se regía por unas normas nosotros nos regíamos por las normas de la capilla la magia como le queráis llamar que hiciéramos se regían por unas normas y no hay capilla desconozco los intrínsecos actuales de la casa Tremere pero de verdad no soy el más indicado para contarle esto ¿hay algo que conozca? porque al parecer hasta ahora no ha podido explicarnos nada algunos de los vástagos mencionados en su carta tengo conocimiento de ellos ¿y de dónde se encuentran? Lady Anne va a dar una fiesta mañana ¿sabrá qué? si quieren pues ya sabemos a un sitio donde ir si quieren entrar pueden llamar a este número y saca una tarjeta y la da ¿hay algún teléfono de pared con el que podamos llamar? teléfonos cierto ¿veis que se levanta un momento y saca una caja con seis teléfonos de tapa y os da uno a cada uno ¿qué es esto? ¿una broma? no, es un teléfono es un juguete ¿un teléfono? no perdona los teléfonos son grandes tienen una rueda con números ¿veis que? ¿dónde está el auricular? abre uno os lo muestra así otra vez la pantalla se enciende marca un número y el teléfono que tiene Lady Catherine en la mano empieza a sonar lo tira lo va a recoger con cara de que hago un dios esto va a ser muy difícil lo coge el que está sonando lo abre ves que deja de sonar te lo da te dice aquí hola y lo oyes hola vale es un teléfono no sé cómo pero es un teléfono funciona sin cables es tecnología tecnología ya se acostumbrarán mis señores Alice está muy entretenida viendo cómo se abre se enciende lo cierra se apaga lo abre se enciende se va a cierrar se apaga está muy entretenida mi dedicación va a hacerla de acercárselo mucho para ver en qué punto se apaga en plan como la nevera ¿sabes? sí ¿tanto ha cambiado el mundo? mucho pero ¿y dónde está el encargado de coger el teléfono y de hacer las llamadas? ahora es uno mismo el encargado de eso todo el mundo tiene uno de estos dispositivos bueno, supongo que habrá una central ¿todo el mundo? ¿y todo el mundo? sí todo el mundo ¿todo el mundo puede permitirse esto? sí realmente estos que tienen en la mano son bastante baratos casi de usar y tirar son esa es la gracia no pueden ser localizados ¿localizados? pero que no están aquí otra cara de sí gracias a la tecnología por la que funcionan estos aparatos normalmente pueden ser localizados por otras personas que sepan lo que están buscando me está diciendo que hay una inquisición que está buscándonos nos quiere matar y la mayoría todo el mundo se puede ser localizado en cualquier momento sí ¿y cómo nos localizan? o sea meten a una meten a a un enemigo aquí dentro del teléfono ¿hay alguien escondido dentro? no simplemente pueden detectar cuando hay una llamada y saber dónde es la llamada pero ¿no ve que la causa de que haya esa destrucción procede de eso? es una de las muchas teorías que hay sí por eso nos hemos generalmente no utilizamos internet ni los teléfonos ¿inter qué? yo creo que Master 6 ¿para qué digo nada? creo que esto es mala idea si nos pueden localizar y encima el mío creo que pone que tiene una serpiente así que no creo que sea nada bueno y eso es preocupante el mío se ha movido probablemente la culpa de la serpiente puede que también tenga una serpiente dentro ¿veis como Tony ha cogido el teléfono y lo ha desmontado sin querer y ahora está sacándole las piezas en plan de esto ¿qué es? ves un montón de cablecitos y chips y cositos bueno chips piezas de plástico con otras piezas de plástico encima creo que no se puede arreglar no no se podrá pero coge de las manos y te da otro la serpiente ¿dónde está? ¿no la ves? es que habéis dicho que había una serpiente dentro o algo te ha dejado escapar la dedicación va a subir las piernas si alguien encuentra la serpiente por favor no hay ninguna serpiente no hay ninguna serpiente creo que se refiere a lo abre ves que pone snake lo clica y empieza a salir el juego del snake es un juego es un juego que viene con estos teléfonos ¿un juego? pero como las cartas si ¿como las damas? no pero si pero dentro del teléfono a ver de cómo han evolucionado los juegos en estos 70 años ¿y quién piensa? el teléfono no entonces si es una persona ¿y hay una persona dentro? no la tecnología informática le permite tomar decisiones basadas en parámetros ¿cómo explico yo esto? parámetros ¿qué? bueno en cualquier caso y aunque el funcionamiento de estos objetos si ustedes se introducen y se acerca a Tommy que parece que es el que menos se está llorando por esta situación se acerca a Smith y le enseña a introducir un número y a clicar llamar ahora es el teléfono de Tony el que suena está haciendo algo si está llamándose si si introducen un número le dan aquí al botón llamarán a esa persona que posiblemente coja la llamada y pueda hablar con ella a cualquier distancia a cualquier distancia si en otro lugar del mundo también en Francia si no puede ser que son muy lejos no puede ser y en Alemania si hasta Alemania llega esto a cualquier parte del mundo no puede imposible imposible los cables no llegan tan lejos no 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 utiliza cables como le venía diciendo Lady Anne tiene una fiesta mañana a la que deberían acudir bueno pues llámela con el teléfono deje que hable yo pero llámela a usted obviamente si es Lady no va a querer hablar al día con alguien como usted la 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 fiesta es mañana no creo que Lady Scarlett tome llamadas hoy para al respecto pero si Lady Anne es la que dejo entrar a la camarilla que hizo que todo se fuera al traste deberíamos y es la princesa deberíamos ir a por Lady Anne así sin más o al menos a por el sello que tiene la carta menciona el sello yo elegiría no pelearme con Lady Anne mis señores es es un ente a tener en cuenta por supuesto que no como pero si es una mujer de alta estirpe por supuesto vamos a poder llegar a un acuerdo con ella estoy seguro en cuanto a Srisansa no tengo claro donde está pero pueden preguntar a los Termere en el Hotel Ritz tienen una capilla pequeña alguien sabrá algo Richard de Ward hace mucho que no se le ve por la ciudad pero seguro que en la fiesta pueden encontrar a alguien que sepa quién es y en cuanto a Arwin bueno es una buena amiga mía quizá puedo poner palabra hacia ella de su parte para hacer un encuentro pero no será pronto tenemos una capilla en un hotel como se ha ido a la mierda todo primero que todo indígenos la dirección del sastre más cercano porque tendremos que hacernos un vestimiento adecuado para poder acudir a la fiesta son las 4 de la mañana asegúrese pero pueden acudir en cualquier momento a Harrods y seguro que allí pueden apañar algo ¿es buen sastre? es un centro comercial aseguro que hay un sastre es un centro comercial va a ser difícil conseguir un traje perdón no seguro que seguro que un traje adecuado puede ser encontrado centro comercial es muchas tiendas juntas como un gremio de trabajadores como una plaza de mercado sí pero muy grande sí las plazas son grandes es tan grande lo entenderán cuando lleguen os entrego un mapa de Londres aquí tienen la ciudad y saca un fajo de billetes dinero para a lo que necesiten muy distinto como los billetes los billetes siguen siendo los mismos de siempre son libras esterlinas clásicas con la cara de la reina esos no han cambiado bueno no mentira la cara de la reina 1440 aún estaba Jorge aún estaba su padre vale sí ahora llevan la cara de una mujer los billetes es la nieta no es la hija del rey y que ha cambiado ha reinado una mujer sí durante los últimos 60 años más o menos bien por ella también sí por supuesto quiero decirnos la primera vez no pero me resulta raro normalmente la estampa en la moneda o en el billete es el de un varón el del rey bueno ahora hay una reina tiene el mismo valor los valores han cambiado ligeramente desde que se fueron a dormir pero sí sigue siendo un billete ya ha cambiado exactamente las cosas son un poco más caras pero tienen ahí dinero suficiente para lo que necesiten es que cuenta un momento debería haber 2000 libras y ese sitio que usted ha mencionado el tal Rose bueno sí como sea podemos ir ahora estará cerrado a esta hora de la noche ¿y cómo vamos a ir por el día? queda abierto hasta tarde por la noche son las 11 más o menos de la noche mañana por la tarde cuando se despierten podrán ir recordad que en Londres se hace de noche a las 5 de la tarde así que obviamente pero ten en cuenta lo que piensa un vampiro en ese momento es como que ya no se puede ir vale les mira el reloj que es un reloj digital por cierto podéis ver que es un reloj digital también hace lucecitas el sol el sol está a punto de salir así que reviendo que nos retiremos a las habitaciones hay una hay bastantes para todos que alivio hay un ático hay un qué un ático no no hay un sótano pero vale me sirve yo me despido de las señoritas del caballero con una de mano y del otro y me marcho con paso decidido hasta cualquiera de las habitaciones la cerim va a abrirlas todas todas son igual de pobres a tu gusto no 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 y al abrirlas todas y darse cuenta que son todas bastante pobres es como y las camas son individuales eso sí de acuerdo es mast pues de las que quedan libres Alice va a coger alguna si hay que tenga la puerta y la cama a través o sea que no esté en vertical con Raúl que no sea paralela a la puerta alguna habrá Tony entrará la primera que vea la primera cama que engancha y claca bueno no se dormirá pero al menos se quedará ahí y ya estamos pues todos en las camas termina la noche y con ello la sesión ole primera sesión no ha muerto nadie bien una mantena va a tirar algo bien sin que muera nadie ha ido bien vale paro la grabación